Bueno, pues hoy voy a hacer el 20 Sons Tag y me lo vais a disculpar porque nunca hago tags. Yo soy una youtuber que no hace cosas de youtuber, ¿no? Hay 20 preguntas que yo he apuntado y he guardado en este libro de Marwan, que me estoy leyendo porque soy una intensa, y tienes que ir diciendo canción favorita, canción que más odias, canción que te pone más triste, canción que te recuerde a alguien, canción que te ponga feliz, en fin. Uno, canción favorita. La verdad es que no tengo canción favorita, no tengo favorito de nada, excepto el libro favorito. La verdad es que cuando me preguntan cuál es mi canción favorita, siempre viene esta canción a la cabeza y es Valerie de Amy Winehouse, que no es de Amy Winehouse, que es de un grupo que se llama The Satons, pero es mil veces más conocida la de Amy Winehouse y me gusta muchísimo más, y me flipa tocarla en el piano. Canción que más odies. La verdad es que no odio ninguna canción y encuentro sentido y hasta cierta musicalidad, hasta en el electrolatino y en el reggaetón. Tienen su ritmo, ¿verdad? Pero hay una canción que me da muchísima, pero muchísima rabia, y esa es Paraíso de Delicio. O sea, no soporto la letra, no soporto a ese grupo, no soporto nada alrededor de esa canción. Canción que te pone más triste. Creo que esta es la canción que más capacidad tiene de ponerme más triste. En mi interior, de 0 a 100 en 2 segundos. A la vez es de mis canciones favoritas. Muchas de las canciones que más triste me ponen son de mis canciones favoritas, y eso es un problema en mi vida muy grande. Canción que te recuerde a alguien. Dizzy Armin de Jungle. Me recuerda a muchísima gente, porque siempre que voy en coche con alguien le pregunto si tiene Bluetooth y le pongo el Spotify. Canción que me ponga más feliz. Es una canción que hace que me invada un sentimiento un poco abstracto de felicidad en mi interior, ya que yo con esta canción de Red Hot Chili Peppers me hizo ver que él bajó un instrumento impresionante, increíble. Canción que me recuerde un momento específico. No la tengo muy clara, pero creo que voy a volver a decir Jungle con su canción Drops. Creo que uno de los momentos más impresionantes de toda mi vida entera ha sido este año, en el Primavera Sound, viendo a Jungle en directo. O sea, socorro. Hubo un enlace entre la canción Drops y Easy Armin, que os he puesto antes, que fue una locura, socorro. Y que podéis ver en mi vídeo del Primavera Sound, que os lo dejo en la caja de descripción, para que lo podáis ver también si estáis desde el móvil. Y la verdad es que es una canción que también podría poner en el resto de categorías. Canción favorita, canción que más odie, porque también es la canción que me pone más triste, canción que me recuerda a alguien, canción que me pone feliz. Esta canción sirve para todo. Canción que me sepa a la perfección. Creo que me sé millones de canciones a la perfección, pero porque creo que es ético con mi persona meter a Hi-Am en este tag, voy a decir If I could change your mind de Hi-Am. Canción que me haga bailar al momento. Bueno, como habéis visto, hay muchas canciones que ya he puesto que me hacen bailar al momento, pero hay una que sin duda hace que mi interior, o sea, que mi alma esté de rave. Y es Not This Time de Two Beers. Debería saludar a todos los vecinos que hay en la ventana de enfrente, yo creo que sí que debería. Canción que escuche para dormir. No escucho música cuando voy a dormir, porque se me despierta todo cuando escucho música. En fin, me pongo a analizar demasiado las canciones como para que sea algo que realmente consiga relajarme, pero sí que hay algo que me relaja muchísimo y es la voz de Ray Charles, un cantante de jazz. Voy a decir una de las canciones suyas que más me gusta, que es Hallelujah, I Love So. En fin, esta canción también me hace bailar y eso es un poco contraproducente para dormir, pero... Canción que me gusta en secreto. No es como que me avergüence decir que esta canción me gusta, porque lo he dicho bastantes veces por Twitter y eso, pero creo que la gente que no lo sepa sería lo último que lo esperaría. La canción es More Than This de One Direction y por encima no es de los últimos One Direction. Parece como que te gusten los One Direction actuales, es como más permitido que no que te gusten los de antes. Es como que están curtidos en el dolor porque han tenido que dejar ir a Sane y es como bueno, pobrecitos. Me gusta mucho. Canción con la que te sientas más identificado. A ver, esto tiene un poco de historia. Hay un grupo de Freddy Reckles, seguro que suena Jenny Humphries, ya habéis visto Gossip Girl. La actriz que interpretaba a Jenny Humphries se fue de la serie de pronto. Creo que era que se iba con su padre a no sé dónde porque él había cagado mucho en Nueva York. Perdón por el spoiler. Bueno, eso fue porque Taylor Monsen dejó la serie, que tenía un éxito abrumador, para irse con su grupo de mierda por aquel entonces. Y lo dio todo por la música y se fue ahí. También es como muy inspiradora la historia de ese grupo y tengo su logo tatuado aquí. No sé, además de que he crecido con la actriz porque creo que me lleva uno o dos meses. Sus letras me hacen sentir muy identificada y sobre todo una que obviamente, pobre de mí, si así fuese, pero no, no habla de mí literalmente. Pero sí que ha hecho siempre que me sintiera muy identificada. Empecé a escuchar este grupo con 15 años. La canción es Where Did Jesus Go de The Pretty Raiders. Me he dado cuenta de que todo lo bailo así porque este sofá rebota. Una canción de mi disco favorito. No es mi disco favorito porque me encanta Jungle de Jungle, me encanta A.M. de Arctic Monkeys, me encanta Space Oddity de David Bowie, me encanta The Fan Monster de Lady Gaga. Así que he decidido poner una canción de este disco porque creo que es importante poner a Lady Gaga aquí, porque amo a Lady Gaga y todo lo que estoy poniendo, menos One Direction. Es bastante alternativo y todo eso, pero quiero que sepáis que soy muy fan de Lady Gaga. La he visto tres veces en directo y he llorado como una cabrona las tres veces. Gaga va por ti. Voy a poner la primera canción que escuché suya en directo, que es Dancing in the Dark, que con eso abrió el Monster Vault Tour del año 2010 aquí en Barcelona. Una canción que sepa tocar con algún instrumento. Voy a tocar muchas canciones con varios instrumentos, pero esta sin duda hace que me vuelque muchísimo cuando la toco y es Starman de David Bowie. Y sobre todo me encanta tocar esta parte. Una canción que has cantado te gustaría cantar en público y que a todo el mundo le pareciera normal, como en los musicales, cuando la gente se pone a cantar de pronto y es lo más normal del mundo, pues a mí me encantaría poder tener esta voz que te cagas también, que tiene Gloria Gaynor y la canción es I Will Survive. Canción que te cuesta para conducir. También porque creo que no podía dejar en este top fuera Arctic Monkeys elegido Canción que te recuerde a tu infancia. Canción que nadie espere que me guste. Creo que a estas alturas del tag y de la vida de los que lleváis viéndome ya bastante tiempo, sabéis que tengo gustos musicales que son ultra eclécticos. Canción que quieres que suene en tu boda. Esto es un poco peligroso. Hay un grupo que me encanta, que me está empezando a gustar mucho y que lo está empezando a petar mucho también, y es Fifth Harmony. Y hay una canción que se llama I'm in love with a monster que me encanta. La gente que me gusta siempre es muy rara, así que ¿por qué no en mi boda podría sonar una canción que se llama Estoy enamorada de un monstruo? Me encantaría ver la cara de los invitados que estén entendiendo la letra, la verdad. Pero estaba yo pensando que sería maravilloso que una persona de las que canta esta canción estuviese en la boda, pero porque se está casando conmigo. Si sabéis quién es porque me seguís en Twitter, podéis dejarlo en los comentarios. Canción que quieres que pongan en tu funeral, ¿en serio? Pero hay una canción de Billie Holiday con la que a lo mejor me gustaría que se me despidiese. Y es I can give you anything but love. Y si se quiere reproducir. Y hasta aquí el tag este maravilloso, apasionante, de las 20 canciones. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis descubierto al menos algún grupo o alguna canción que no conocieseis y que ahora estéis yendo a vuestra cuenta de Spotify para meterlo en vuestras listas de favoritos. En fin, nos vemos muy pronto, espero, porque me he venido arriba con esto de subir vídeos, pero no he vuelto todavía. Y hasta entonces, por si no se me da por volver muy pronto, nos vemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Snapchat y en todas las redes sociales que tengo, que creo que no son más... En fin, un salido.